Montana Fruits está convencida de que aportar a la sociedad desde procesos inclusivos mejora no solamente el estilo de vida de las personas refugiadas, sino también de quienes conformamos esa población de acogida. Nuestra caja de compensación con Fenalco Antioquia vio todos los ejercicios que nosotros tenemos para el tema de la inclusión de la población refugiada e inmigrante y nos hacen la invitación formal para pertenecer a la estrategia Juntos por la Inclusión. La población refugiada e inmigrante ha tenido una gran acogida en nuestra organización. Ellos han mostrado unas capacidades que han hecho que la empresa se interese más por el tema de la contratación a la población refugiada e inmigrante. Tienen una actitud receptiva de aprendizaje, una actitud para salir adelante a pesar de las circunstancias. Entonces la acogida con este tipo de personas ha sido maravillosa, hemos podido conocer otras capacidades y otras aptitudes que probablemente no estén muy en el sector y ellos han podido crecer dentro de la empresa. Mi nombre es Natalia Alejandra Laya del Moral, Migrante Venezolana. Yo conocí Juntos por la Inclusión gracias a una feria de empleo. Logré conocer también a la empresa Montana que fue también la que me dio la oportunidad. Tengo ya siete meses trabajando con ellos. Comencé como una operaria y gracias al buen desempeño y ellos se dieron cuenta de mis potenciales, me dieron la oportunidad de crecer como operaria administrativa encargada de turnos. Me han aceptado de una manera muy chévere ya que no me tratan diferente. Espero en algún futuro tener la posibilidad de comprar una vivienda y poder establecerme acá en Colombia. Y eso lo logré y lo estoy logrando gracias a Juntos por la inclusión y a la empresa Montana. Mi nombre es Jasmine Judith Buzón Fontalbo. Tengo cinco años viviendo acá en Colombia. Yo conocí Juntos por la Inclusión. Por medio de ellos pude ingresar acá a la empresa. Me han ayudado muchísimo, me han colaborado mucho con este tema. Incluso me hacen un seguimiento de cómo voy. Yo estoy en Venezuela, una carrera administrativa. Acá en Montana trabajo de auxiliar contable. He aprendido muchísimas cosas más que no sabía. Me han enseñado cada día más cosas. Tengo unos compañeros de trabajo que me orientan en lo que no sé, ya que obviamente vengo de otro país y hay cosas que son muy diferentes, pero he aprendido muchísimo acá. Para nosotros es muy importante que con Fenalco, Antioquia, en alianza con ACNUR en la estrategia Juntos por la Inclusión siga facilitando estos espacios porque consideramos muy importante que se genere un proceso inclusivo muchísimo más naturalizado y que aporte a una sociedad. por tanto, sí,という чего más socialmente me plantea tampoco la industria que se encuentra en awareness, Sonido de la Chieña, mecánica. Sonido de la Chieña. Celeste la Chieña recpieza vos papá Skincio,